Música Muchachos que se van Mejor dicho que se ha ido Tras de aquella Que jamás Llevo su pobrecía Yo la quise Muchachos y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe qué hablar Ese hermoso Mayampa Que todo mi dolor Bebiéndole un lugar Y sin la pena Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida Se hace buen Y brindemos No más la última copa Que tal vez Que tal vez También ella le estará Ofreciendo en algún Brindis su boca Y otra boca Feliz la le estará Es la única Es la única La mafada De mi vida De mi vida Muchachos que se van Mejor dicho que se ha ido Tras de aquella Que jamás Llevo su pobrecía Yo la quise Muchachos y la quiero Y jamás No la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Quién sabe Qué hará Ese hermoso Mayampa Que todo mi dolor Bebiéndole un lugar Y sin la pena Amigos, díganle Que ha sido por su amor que mi vida se fue.